con este femicidio que ya tiene su tiempo, pero todavía no tiene condena para los acusados. Matala y te perdono. Parece una frase de una película, pero es la vida misma. Eso le dijo la mujer a su marido, porque sabía que le estaba siendo infiel y le pidió que mate a su amante y la asesinó. Esto es un femicidio. Es un femicidio que todavía, a pesar de que hay detenidos, no tiene condenados. La víctima se llamaba Agostina, tenía solo 22 años, y un hijo. Un hijo que se quedó sin madre, que tampoco tiene un padre con el que cuenta. Estas víctimas de los femicidios, que no son solamente las mujeres asesinadas, sino también sus hijos. Tres años se cumplen de esta historia, para mí, de las más increíbles de la historia policial argentina. Una mujer se entera que su marido le fue infiel. La mujer le dice, me voy a separar y además no vas a ver a tus hijos, salvo que encuentres a tu amante y la mates. Y él la encontró y la mató. Vamos al informe. El crimen de Agostina Giesfman, de 22 años, es uno de los relatos más macabros de la historia policial reciente. Un hombre mató a su amante porque su esposa descubrió el engaño y se lo pidió. Matala y te perdono. Ana María Perales estaba casada con Juan Carlos Monsalve, tenían un hijo y vivían en Neuquén. Ella era enfermera, él trabajaba como taxista. Una tarde, mientras salía del hospital, recibe en su celular una foto que cambiaría su vida para siempre. La imagen era de una joven con su marido en una situación íntima. Enfurecida y presa de los celos, le dio un ultimátum a su pareja, que la única manera de volver con él era que asesinara al amante. Si no, se iría con su hijo y nunca más la vería. Increíblemente, su marido le dijo que sí lo haría. Así, empezaba el complot para matar a Agostina. Esta es la historia de una infidelidad, pero también de un complot. De un complot para matar a una chica de 22 años. Sucedió en Chipoleti, una localidad de la provincia de Neuquén. Allí fue asesinada una joven de 22 años. Ese crimen fue una especie de tributo de sacrificio que hizo un hombre en complot con otros hombres para recuperar a su pareja. La joven vivía de changas para alimentar a su pequeña hija. Además, ejercía la prostitución. Con Monsalve se habían visto solo un par de veces. Su asesino contactó a un grupo de conocidos suyos para llevar a cabo su plan. Casi un mes después, lograron dar con la joven y arreglaron otro encuentro. Monsalve le pagaría a cambio de sexo. Pero ese 14 de mayo del 2021, Agostina fue la que pagó con su vida la locura del matrimonio asesino. Estamos hablando del femicidio de Agostina Gilman, de la chica de Chipoleti, que se encontró el cuerpo el 15 de mayo, calcinado, ahí cerquita de un basural, en la zona del Centenario. Hubo dos detenidos. Ayer lo dábamos. A pesar de que era feriado, estábamos acá con la información. Y fueron dos detenidos. Uno, Juan Carlos Monsalve, que fue detenido en la zona de Viedma, allí cerquita, en la zona de San Javier. Y otro, Gustavo Chianese, un comerciante, una gomería en la ciudad de Chipoleti. Todos mayores de edad, hombres ya adultos, 56 años, chianese, que él, aparte de tener esa gomería, era un entregador de chicas. La joven se sube a la camioneta de Monsalve, que la golpea hasta dejarla semi-inconsciente. Sus cómplices la bajan del vehículo y, con la víctima aún viva, Monsalve la acuchilla hasta asesinarla. Luego la arrojan a un basural y prenden fuego su cuerpo. La locura fue tanta, que hasta le avisó a su mujer por celular. El encargo había sido cumplido. Tiempo después, vendrían las detenciones y el juicio. Hubo dos procesos con todos condenados a perpetua. Así, terminó la idea macabra de una esposa despechada y el instinto criminal de un hombre. Terrible, terrible todo lo que tuvo que ver con este caso, porque hay mucha gente involucrada, ¿no? Y la frialdad. Cinco personas, Mariana, involucradas para matar a Agostina, de apenas poquito tanto de 20 años, poquito más de 20 años, con un hijito muy chiquito que ejercía la prostitución para poder sobrevivir y se encontró con este hombre, con quien había tenido algunos encuentros, pero sobre todo se topó, sin saberlo, con la mujer, con la esposa, que al enterarse de la infidelidad, como recién decía el informe, le dice, la única manera de que no me lleve a tus hijos, si no lo veas nunca más, es que la encuentres y la mates. ¿Ella no está procesada ni condenada? Sí, 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 también está condenada, pero como bien vos decías, falta que las condenas queden firmes. Eso es lo que falta. Porque además hubo un primer juicio que fue suspendido, luego vamos a entrar en el caso. Con las amenazas, claro. Exactamente. Con amenazas a los jurados. Es muy increíble, Mariana, porque cuando Ana Perales, Ana María Perales, que es la enfermera, la esposa del taxista, le llega a su celular una foto que, pobre Agostina, se había sacado una selfie al espejo en el hotel alojamiento, no se había dado cuenta que de fondo se veía a la persona con la que ella se había acostado. Y ella la subió inocentemente, no se dio cuenta, o por lo menos se cree en la justicia, y alguien, alguna amiga, como estamos hablando de un pueblo relativamente chico, se la manda a la enfermera Ana María Perales. Mirá el que se ve de fondo, es tu marido. Ana María Perales mira la foto, lo reúne esa noche a su marido, y ahí es cuando le dice, me voy a separar y me voy a llevar a tus hijos, y no los vas a ver más. De hecho, ella se va de la casa y le dice, voy a volver una vez que la asesines. Y él le dice, pero yo no la puedo ubicar, porque yo la vi un par de veces, porque me la recomendaron, no la puedo ubicar, no es mi problema. Ubicala y matala. Y recién ahí vuelvo. ¿Y qué es lo que hace el taxista? Se contacta con un gomero, que recién lo decía el informe, de apellido Chianese, que era quien le había hecho el contacto. Chianese tampoco sabía cómo ubicarla, porque también la había conocido y no tenía ni el celular ni la dirección, pero le pide al taxista Chianese encontrarla. Y le pide además, y le confiesa que es para matarla. E increíblemente el gomero acepta y la busca. Y hay registros de audios de WhatsApp, Mariana, de cómo el gomero acepta buscarla a Agostina para después matarla. Y colabora, ¿no? Colabora, Mariana. Los audios son escalofriantes. Vamos a escuchar los audios, a ver, el primer audio, por favor. Ahí ya la vi, la foto. Bueno, ahí estuve tirando la línea más a ver cómo puedo hacer para encontrar a esta persona. Pero bueno, no te hagas problemas, como te dije anoche. Esto lleva un tiempo, un proceso. Yo tengo que estar muy seguro para hacer lo que tengo que hacer, porque no voy a perder mi libertad, comerme 15, 20, 30 años, porque sí, por 2 pesos con 50, o por lo que vos quieras hacer. Cuando yo pueda o tenga noticias, te voy a ir informando también cómo estar en contacto. Como si le hubiera pedido que cambie las gomas del auto. Que cambie las gomas. Este es el gomero Chianese. Este es el que daba el audio. Que aparte acá te das cuenta. Primero, que la iba a buscar Agostina. Segundo, que sabía lo que iba a hacer. Porque claramente le dicen, no me voy a comer 20, 30 años por 2 pesos con 50. O sea, la estaba buscando Agostina y sabía que era para matarla. Hasta le dice, ¿querés que lo haga yo o lo vas a hacer vos? Porque no me voy a comer 30 años en vano por 2 con 50. O sea, poniéndonos en el momento, esto es. El taxista, ya con el encargo mortal de su esposa y la decisión, hablando con el gomero para encontrarla Agostina. Y el gomero, diciéndole, dale, la voy a buscar y la matamos. Y lamentablemente para Agostina, el gomero la encontró, Mariana. Y también se lo dice a través de un audio de WhatsApp. A ver, lo escuchamos. ¿Cómo andás? Te tengo buena noticia. Ya encontramos a la persona esta. Ya sabemos todos más o menos a dónde está parando, dónde está viviendo. Lo único hay que esperar de que, bueno, hacerle la guardia para encontrarla, a ver cuándo sale, buscar el momento justo. Bueno, el tema está si lo va a hacer buen trabajo o va a ver por otro lado o lo termino haciendo yo con las personas que me están dando una mano. Pero ya está localizada, Carlito, ya está. Banda en control en el momento, como decimos nosotros, encontrarla en el baño sin papel higiénico, ¿me entendés? Para que no queden rastros, no quede nada. Así que, bueno, esa era la noticia. Carlos, fíjate, quiero que me des el OK. Si lo hace vos, lo hacemos nosotros, ¿cómo vamos a hacer esa movida? Dale, un abrazo, Carlito. Es espeluznante. Yo le decía que esta es de las historias más increíbles que se han escuchado porque lo cuentan con una naturalidad como si estuviesen hablando de arreglar un auto. Es que era un auto para arreglar para ellos. Era un auto para arreglar. Hay que entender esa jerarquía, la jerarquía entre la mujer oficial, autora intelectual del femicidio también, para que entendamos que los crímenes provocados por la violencia machista no son solamente crímenes que perpetran hombres. También son crímenes que llevan adelante mujeres completamente atravesadas por esa violencia machista también, que son las oficiales, que son las santas versus las putas en este caso. Concretamente, porque esta historia es por demás gráfica de una carga patriarcal, me atrevería a decir que muy pocas veces se ve en ciertos femicidios, pero que acá se ve con muchísima claridad. Con tanta gente involucrada, ¿no? Mucha gente involucrada. Después van a aparecer más personas involucradas. Porque, siguiendo con la historia, la encuentran, Agostina. ¿Qué significa que la encuentran, Agostina? Que ya la ubicaron, ya saben dónde vive y demás. Seguramente también supieron que tenía un hijito. También. Muy chiquito. Por supuesto que lo sabía. Y que trabajaba para mantener ese hijito. Y que trabajaba para mantener al hijo, exactamente. Pero padre es una persona que tiene adicciones, que no se puede hacer cargo del hijo. O sea, que es como si no tuviera padre. Y esta mujer cuidaba sola a su hijito de cuatro años, que se quedó sin madre. Absolutamente. Lo cierto es que la engañan, Agostina. Porque cómo sigue la historia hasta llegar a asesinarla. La engañan, Agostina. Le dicen que Monsalve, el taxista, quería tener un nuevo encuentro con ellos. Un nuevo encuentro sexual que le iba a pagar a cambio de tener relaciones sexuales. Que iba a tener otra noche como las que ya habían tenido varias veces. Entonces, la citan en un lugar, en una esquina. Y antes de eso, Monsalve alquila una camioneta. Una camioneta grande. Una tracker. Una tracker. Una camioneta grande. El día del asesinato, se desatan una serie de hechos que vale la pena relatar con esta línea de tiempo, Mariana. Porque empiezan a acelerarse las cuestiones. Ya la habían encontrado Agostina. Monsalve tenía la decisión de matarla. Entonces, la citan a las 19.15 en una esquina en particular. 19.15 llega Monsalve. En realidad, la habían citado un poquito más adelante. Pero a las 19.15 llega Monsalve a la esquina. Con la camioneta que él había alquilado especialmente para hacer eso. 19.18 llega Agostina. La había llevado un amigo. Que ella le pidió, por favor, si lo podía acompañar. Fíjense los horarios precisos que ha reconstruido la fiscalía. 19.20, dos minutos más tarde, Agostina se sube a la camioneta. Hasta ahí ella pensaba que estaba yendo a un encuentro sexual como los que ya había tenido. Pagos remunerados. Pagos remunerados. Porque él le pagaba a Monsalve. Por supuesto, porque él le pagaba. 19.20, entonces Agostina se sube a la camioneta. Lo próximo que se conoce es 19.31. ¿Qué es lo que hace 19.31? Monsalve llama a uno de sus empleados. Que ahora vamos a ver los nombres. Es de apellido Zapata. Lo llama y le dice que Agostina ya estaba dentro de la camioneta. Y probablemente le dijo que Agostina ya estaba inconsciente. Porque se estima que entre las 19.20 y las 19.31, con Agostina arriba de la camioneta en esos 11 minutos, la golpeó hasta dejarla inconsciente. Le pide ayuda a su empleado, que increíblemente también acepta. Ya tenemos cuatro personas totalmente dementes que aceptan matar a una chica. 20 y 11, es decir, casi 40 minutos después, llegan a un basural. Al basural puntual de Villa Centenario. Cuando llega la camioneta con Monsalve y con Agostina, como Monsalve tenía una discapacidad porque él tiene diabetes y no podía caminar por esa situación. Porque hasta creo que ya le habían amputado una de las piernas. Ahí es cuando llega la otra camioneta, con su empleado de apellido Zapata. Y también con otra persona llamada Enzo Monsalve, que era el sobrino. O sea, tenemos cinco personas que estaban dispuestas a matarla. Lo cierto es que a las 21, que apenas llegan al basural, la bajan a Agostina, la acuchillan y la prenden fuego. Y acá viene lo más increíble de todo. A las 20 y 21, mientras Agostina estaba, el cuerpo de Agostina estaba siendo prendido fuego, Monsalve realiza una llamada. 20 y 21. ¿A quién llama? A su mujer. La conversación dura dos minutos. A las 20 y 23 queda registrado que Ana María Perales ingresa a su Facebook y cambia su estado de relación, su estado sentimental, de soltera nuevamente en pareja. Ay, Dios. Dios mío, la gente. Es decir, Monsalve la llama para contarle que había cumplido con la promesa. Y ella cumple con su promesa. De perdonarlo. De perdonarlo y volver a estar en pareja. A las 22 y 56 y a las 23 y 21, Monsalve vuelve dos veces al basural a chequear que efectivamente Agostina se esté prendiendo fuego y que efectivamente esté muerta. Mientras tanto, la mujer lo perdona y vuelven a estar en pareja. Es un caso terrible. Realmente parece el argumento de una película. Es tremendo que esto realmente haya sucedido, ¿no? Y que esta gente está condenada, no tiene una condena firme. No tiene todavía. Pero la justicia llegó a entender lo que había sucedido. O sea, ¿se comportaron de acuerdo a la gravedad del caso? Absolutamente. Investigaron como correspondía. Porque lograron encontrar a todos los cómplices. Totalmente. ¿Pero qué pasó? Lograron encontrar a todos los cómplices, los detienen a todos, hacen esta reconstrucción magnífica que hicieron de horarios puntuales, encontraron cada uno de los detalles para poder generar la historia, los detienen a todos, los van deteniendo de a uno. De hecho, el primero que detienen es a Monsalve, al Gomero, al que se ocupó de encontrar la Agostina, y que de a poquito también ayudó y fue delatando a todos en la cadena, a los que conocían. El marido se hizo cargo, dijo, fui yo. Claro. Pero en ese juicio, Monsalve, el taxista, dice, sí, fui yo. Pero, fui yo, pero, en realidad lo hice por otra cosa. Lo hice porque yo vendo droga y ella me robó a mí la droga que yo vendía y por eso la maté. ¿Qué estaba buscando hacer Monsalve con todo eso? Salvar a la mujer. Deslindar a todos. Y, sobre todo, deslindar a su esposa. De hecho, cuando quieran, podemos escuchar cómo Monsalve cuenta en el juicio. Ahora, cuando tengamos, lo vamos a escuchar. Monsalve cuenta en el juicio y dice, sí, yo la maté. Que, a la vista de los sucesos, es muy impresionante. Porque él confiesa el crimen. Claro, lo que no dice. Y la mujer, ¿confiesa algo? No, la mujer dice, yo no tenía nada que ver. Lo de en pareja fue una cuestión meramente circunstancial. ¿Cómo se llega al hecho, a saberse que ella se lo había pedido? Bueno, porque eso es el que lo cuenta es chanese, básicamente. ¿Y las comunicaciones? Las comunicaciones, pero el gomero es el que va contando toda la situación. Y, además, hay otros audios de WhatsApp. Pero te decía, en el primer juicio, porque hay un segundo juicio, y ahora van a saber por qué hay un segundo juicio, en el primer juicio, Monsalve confiesa, dice, sí, yo la maté. Escucharlo es impresionante. A ver, adelante. ¿Perdón, yo la maté? ¿A él? Agostina. El motivo no es el que hice. ¿De qué? Pero yo sí la maté. Yo la reconozco. Yo la vequé por un intermedio de Luis Falva, el del sindicato de taxi, que yo creí que era mi amigo. Ahí me lo crucé en el sindicato y Luis me indicó dónde veía. Agostina me robó plata, me robó un millón trescientos mil, más o menos, de plata y droga que yo vendía. Yo sé que destruí una chica que yo, todos los momentos que estuve con ella fueron buenas. O sea, no hablo de lo sexual. Es una chica alegre, una chica avanzadora, una chica que quería salir de ese lugar. Y ella me dijo que me iba a devolver el dinero y algo de dinero. Pero la droga no iba a poder devolver porque toda la marihuana que había, se la había formado ella. Y toda la cocaína se la había consumido su marido. ¡Qué manera de mentir! ¡Qué cinismo! Dios mío, es terrible escucharlo. Es cínico porque además es mentira. Porque quedó comprobado que es mentira. No hubo un robo de droga, no hubo un robo de nada. La chica ni siquiera tenía un marido, además. No hubo otra persona que lo ayude en mención a otra persona y en el medio también es mentira. La realidad es esta, esta reconstrucción que se hizo. Donde claramente él mata y todos matan por pedido de una mujer. De una mujer que evidentemente estaba dolida por lo que había sucedido. Y una mujer que no pudo resolver ese conflicto, si me permiten, con el responsable del conflicto. Porque a ver, si el pacto era de fidelidad extrema, quien habría roto ese pacto, la justicia comprueba que rompió ese pacto, en todo caso, es efectivamente el femicida. Pero el problema es con él, concretamente. El problema de esa mujer que manda a matar a la otra mujer es con él. No es con la otra mujer. Venía para acá y acá a la vuelta, acá a la vuelta, en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, me topé con un pasacalle en la avenida Juan B. Justo que dice, Mica, dejá de chamullarte a mi novio porque si no vas a cobrar. Traemos este ejemplo, que es chiquipísimo y que por supuesto no va a redundar, y esperemos que no redunden un femicidio, para dar cuenta precisamente de esto. Mica no tiene la culpa de estar chamullándose a ningún novio. Es el novio, en todo caso, de la que planta el pasacalle, el que está rompiendo un pacto, un acuerdo elemental, con su novio oficial. Pero un pacto que no es negociable, obviamente. Quiero decir cómo el contenido patriarcal, la carga marchista. Claro, cómo la mujer pone la culpa en la otra mujer en vez de ponerla en con quien hizo el pacto. Exactamente. Que es el marido. Adriana, yo quiero rescatar, perdón Martín, la pericia de la justicia para reconstruir esta historia. Estuvo bien. Una historia compleja, una historia difícil, una historia donde debe haber habido pacto de silencio, y donde había que probar una autoría intelectual. La autoría intelectual es dificilísima de probar. Muy difícil dentro del... Claro, por eso yo preguntaba cómo habían logrado probar que había sido una idea de la cosa. Porque el que da la idea, o el que da la noción eschanese, el gomero, dice, no, a este vino y me pidió que la contacte, y la mate porque se lo pidió la mujer. Y en los mensajes que hay entre el taxista y la mujer, queda comprobada esta situación. ¿El gomero igual se notaba por el léxico, por las maneras, por los tonos? Que no es la primera. Era algo de... No te digo de todos los días, pero... Era algo actual. Hablaba de proceso. Sin embargo, no recibió perpetuo el gomero. Y ahora vamos a explicar cómo es ese juicio. Digo, ¿cómo descubren todo esto? Al día siguiente, cuando un hombre camina por el basural de Villa Centenario y ve el cuerpo de Agustín. Y vamos a ir... Perdón, Pepe, porque lo tengo en Neuquén justamente a Rigo Castaño, que está allí, en el basural. ¿Cómo estás, Rigo? Gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Mariana? Un saludo grande para vos y para toda la mesa. Sí, en realidad no estamos puntualmente en ese basural, que vamos a aclarar un poquito. No es que es el basural de la localidad de Centenario, o era el basural de la localidad de Centenario. Es una localidad vecina contigua a Neuquén, que es la capital de la provincia. Sino que es un escenario muy parecido a este, que es zona de barda, zona de meseta o perimeseta. Lamentablemente se producen muchos microbasurales. Bueno, ahí lo ven ustedes, ¿no? El paisaje es bastante similar. Sí. Y ese lugar puntual de donde se encontró el cadáver de la víctima, hoy cambió rotundamente. Hoy es una extensión de 4 o 5 hectáreas aproximadamente que se están urbanizando, por lo cual el paisaje no refleja la realidad. Esto que... Pero era así, era parecido a donde estás ahora, estás muy cerca. Sirve para hacer la... Bueno, el paisaje donde... Para tener esa noción de cómo es. Totalmente. Pero no solamente estoy por eso, chicos, sino porque además estamos aquí en Neuquén muy preocupados. Esto es aproximadamente 4 kilómetros del lugar donde fue arrojado el cadáver de la víctima de Agostina. Sino que estoy por... A ver, no sé si ustedes la alcanzarán a apreciar en imagen, porque me pidieron guardar distancia. Pero lo que se puede observar allí al fondo es personal policial que está realizando... Es macabra la coincidencia, ¿no? Pero bueno, un rastrillaje en toda esta zona de Meseta, porque el pasado mañana se van a cumplir dos semanas de la desaparición de una joven de 20 años también, aquí en la ciudad de Neuquén, y que los ribetes de este caso son bastante similares, lamentablemente, al de Centenario. Repito, Centenario es una localidad, es una ciudad que está exactamente al lado de la capital neuquina. A ver, Rigo, entonces, si te estoy entendiendo, ¿están buscando el cuerpo de una mujer que desapareció hace tres días? ¿Cómo se llama la víctima? Sí, dos semanas. Agustina... ¿Dos semanas? Sí, dos semanas. El sábado se cumple en dos semanas. Muñoz. Agustina Muñoz. Ella está desaparecida hace dos semanas y se está buscando justo en este momento, que fuimos allí, en realidad, buscando el basural donde había sido arrojado el cuerpo de Agustina, ¿no? Que era la otra Agustina, ¿no? Sí, en realidad, Luciana, me parece, Rigo. ¿Luciana? Luciana, por lo que estoy leyendo. Luciana es la que desapareció ahora. Luciana, sí, perdón. 20 años. Se van a disculpar. Luciana Muñoz, tenés razón. Perdón la desprestabilidad, pero tengo que... No, no, te tenemos. Y, Rigo, esta mujer que desapareció ahora, Luciana, que desapareció hace dos semanas, ¿creen que la mataron? ¿Creen que es un femicidio? Obviamente se investigan todas las hipótesis. Ahora, hace dos, tres días atrás, comenzó una tarea muy pormenorizada, muy fuerte, que ahora la van a ver ustedes, en toda esta zona, que es Parque Industrial. Es un parque industrial que está justamente entre Neuquén y Centenario. Y, bueno, acá se observa, a ver si pueden verlo ustedes, perdón por mi falta de estado, ¿no? Sí, claro. Pero una movilización policial muy importante, división Canes, división... Estamos viendo, los autos que pasan, sí, sí, sí. Incluso por la misma ruta van a ver pasar la policía del otro lado de la ruta. Acá vemos personal de criminalística, incluso, que es el personal especializado en el área. Y, obviamente, perdón por la prudencia, pero trato de mantener distancia, ¿no? Me sorprende mucho, Rigo, lo que estás contándonos, y sobre todo por la similitud de los dos casos, ¿no? Y, justamente, esto de descartar el cuerpo en un basural, ¿no? En una zona tan, justamente, parecida a la de Agostina, ¿no? Y, bueno, es tremendo esto que estás contando. No estoy interiorizada del caso de Silvina, pero... Luciana, Luciana. Luciana, perdón. Luciana, Luciana Muñoz. Esta es Luciana. Sí, está. Sí, que no es menor el tema de confundir los nombres. Porque, la verdad, lamentablemente, Neuquén se ha convertido en la ciudad Juárez, Argentina. Porque es vergonzoso para un varón de sedes de acá, que somos primeros en el ranking de femicidios y violencia de género. ¡No! Casos monstruosos como el que acaban de relatar ustedes, ¿no? Qué fuerte esto que estás diciendo. Estás diciendo, ¿cuántos casos, cuántos femicidios lleva Neuquén registrados en lo que va del año? Eh, mira, yo sé que estamos hoy en el ranking, estamos primeros en Neuquén. Hoy, ahora no tengo, sinceramente, el material conmigo, estamos abocados. Ya lo vamos a buscar eso, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Esto, Mariana, habla de que estamos hablando en los audios de que el gomero es como que era algo común de tratar, tratar mal a las mujeres. Y no me da la sensación que sea la primera vez que hable con alguien para cometer este femicidio. No, tenerlo ya a cosas planificadas, no solo tratar mal, sino matar directamente. Exactamente. Por lo que estaba leyendo recién, que me informaban, Luciana aparentemente va a la casa de un hombre, se la ve salir de la casa de ese hombre, aparentemente no en un buen estado. Dice alguien que vio la cámara de seguridad sola, se va caminando sola y después desaparece. Esa es la última vez que se lo ve. Hay una cámara de seguridad que se la ve a Luciana caminando, alejándose de la casa de ese hombre. Se allanó la casa de ese hombre que aparentemente o era un amigo o una pareja circunstancial, no lo sabemos, no era un novio oficial ni la familia lo conocía. Se allanó esa casa, no se obtuvo resultado, pero la última vez que se la ve es caminando ella sola con una cámara de seguridad. Mirá, acá estamos accediendo a algunos datos, Rigo, con respecto a lo que estabas diciendo. Y hay más de 300 casos de violencia de género registrados, casi 400. En lo que va del año en Neuquén, casi 400 casos de violencia de género y 5 femicidios en lo que va del año. De hecho, aquí en Neuquén, uno de los principales problemas de seguridad de Mariana y de los que igual se queja la policía, es que no pueden patrullar como habitualmente lo hace la ciudad, porque muchos de los móviles policiales están supeditados a la protección de víctimas de violencia de género. O sea, la justicia moviliza móviles policiales para proteger la vivienda de las víctimas, ¿no? Es increíble, porque ayer hablábamos del tema cultural, de la educación y todo eso, y bueno, realmente. Estamos hablando de distintas provincias y cada una con sus respectivos problemas, ¿no? Venimos hablando de corrientes, de toda la zona del norte, todo el tema de la trata tan difícil, y ahora nos encontramos acá en Neuquén hablando de la cantidad de casos de violencia de género, ¿no? Es llamativo. Igual la perspectiva de género, perdón, la perspectiva de género no avanza tan rápido como avanzó en las grandes urbes y en el interior del país. No, sin dudas. Pero ¿cuáles son las incidencias? Por eso digo, la perspectiva de género no... Claro, la perspectiva, en todos los casos. Exacto. Cambio cultural. No hay perspectiva de género en el interior del país, exacto. Quiero decir una cosa respecto de las estadísticas. Por supuesto, en este momento, por lo menos en el mes de junio, lidera la provincia de Buenos Aires. Ahí hay que hacer un cálculo elemental, que es la cantidad de población. Claro, por supuesto. Obviamente, la cantidad de población de la provincia de Buenos Aires no tiene nada que ver con la cantidad de población de la provincia de Neuquén. Pero la información que yo tengo, Rigo, y esto es lo que quiero preguntarte, es que concretamente en toda la zona limítrofe de la provincia de Neuquén, una de las provincias, hay que decir, más prósperas de la Argentina, la prometedora, la que podría sacar al país de esta crisis. En el límite entre Neuquén y Río Negro, redes de trata. Se habla mucho, a propósito de lo que apuntaba Mariana recién, en comparación con el caso Loan, de redes de trata. ¿Qué sabés al respecto? Es un excelente punto el que tratás, porque en realidad la prosperidad no es para todos. La prosperidad también trajo una polarización social y económica brutal. Neuquén es el segundo reservorio de gas natural no convencional del mundo y aproximadamente el 60% de la población no tiene gas. El corazón de Vaca Muerta, más del 60% de la localidad, que es añelo, no tiene gas. Es realmente una paradoja brutal, que da cuenta claramente de esta polarización de la que te estoy hablando. Y dónde apuntan las políticas de Estado también, ¿no es cierto? Obviamente. Y bueno, justamente... Y quiénes quedan afuera del desarrollo. Digo, por eso, a ver, concretamente, ¿qué sabés de las redes de trata que habría allí? Porque a mí me cuentan, a propósito del caso que exponemos hoy aquí, que es el caso Hifman, ¿no? El de Agostina, que de algún modo no es que la justicia haya dejado de actuar, pero sí no avanzó lo suficiente porque destaparía redes que involucran a poderes varios, entre otros el poder político. ¿Qué sabés al respecto? No me extrañaría. Sinceramente, si te tengo que decir qué sé, no lo sé. Pero no me extrañaría en lo más mínimo porque la prostitución, la droga, el consumo de ambos ha crecido exponencialmente a partir de la proliferación de Vaca Muerta. Y la verdad que el costado económico y el costado político, yo diría que se conectan bastante, ¿no? De hecho, gran parte de las empresas de servicio, no digo las grandes operadoras de petróleo, no me refiero a los que vienen a invertir de afuera, pero las empresas de servicio, estamos regados, estoy al lado de una, en Neuquén debe haber cientos y cientos de empresas de servicios petroleros, muchas veces son propiedad o tienen capital, personas del ambiente sindical petrolero, del ambiente político, siempre hay una conexión en ese sentido. Y con esto no quiero decir que ambos ambientes estén directamente conectados, pero en algún punto rayan bastante en la conexión. Muy interesante, como fue derivando la charla, ¿no? Empezamos hablando de un caso y terminamos hablando de todo esto, que son los temas que nos importan y están todos relacionados realmente, ¿no? Y cuando vemos que se destapa una olla, se destapan un montón de otras cosas. Un montón, yo recuerdo, perdón Mariana, recuerdo que cuando uno llegaba a la ciudad de Río Gallegos, en un momento, mirá cómo está naturalizado, te marcaban y te decían, esas son las casitas, las casitas eran prostíbulos, donde había mujeres que estaban siendo explotadas sexualmente, pero te lo decían casi que como te marcan un atractivo más dentro del paisaje urbano. En el litoral también, en Corrientes también, tenía la ruta de la zona roja. Una naturalidad muy, muy sorprendente. Vamos a retomar el caso de Agostina. Rigo, te agradezco muchísimo esta información que nos diste y cómo abriste nuestra cabeza con respecto a todos estos temas, recorriendo ese lugar que es tan parecido a donde arrojaron el cuerpo de Agostina y ahora están buscando el cuerpo de otra mujer. Desaparecí hace dos semanas. Muchísimas gracias, Rigo. Estamos en contacto. Por favor, un placer y hasta siempre. Gracias. Vamos a ver qué pasa con el hallazgo de esta mujer. A ver si la encuentran, la están buscando sin vida, obviamente. Ya deben haber agotado todos los recursos. Sí, porque se la ve caminando sola, pero después no hay más registros de ella. No se sabe qué es lo que es su objetivo. Tenés una última placa con respecto a... Para hacer una especie de resumen, porque son muchos nombres, Marianas, y la historia, la verdad que vale la pena hacer una especie de resumen como para reencauzar un poco la historia en este gráfico que damos el crédito, se le agradecemos a la gente de Loadout que lo hizo especialmente para que podamos entenderlo mejor. Esta es Ana María Perales, la esposa, que es la que se entera a través de la foto del infile de su marido. Monsalve, que pasa a ser el protagonista principal de esta historia. Es que la cuchilla también a Agostina. Porque realmente eso iba a decir, es que la termina cuchillando a Agostina antes de prenderla a fuego. Eso fue lo que declararon el resto de los acusados. Chianese, el gomero, que increíblemente, y ahora van a ver por qué, como bien marcaba Mariano, es el único que no está condenado a prisión perpetua. El hombre de los audios, el que dice la encontré, querés que lo haya yo, no está condenado a prisión perpetua. No por dos pesos, no me lo mato. Exactamente. Después tenés Zapata, el empleado, y Enzo Monsalve, el sobrino del taxista. Los dos que también participaron porque ayudaron a bajar la Agostina de la camioneta y finalmente prenderla a fuego. Este es el monte que veíamos recién, donde nos estaba mostrando recién Rigo. El momento en el cual detienen a Monsalve en su casa. Y esta última imagen es la del juicio. Que acá me quiero detener, Mariana, porque, si yo te decía, se hicieron dos juicios para determinar quiénes son los culpables. El primer juicio es el que nosotros recién escuchábamos a Monsalve declarando. Era un juicio por jurados. Los 15, los 12 jurados, una vez que escuchan todo lo que nosotros también escuchábamos, la confesión, las pruebas y demás, y parecería ser que lo tenían bastante claro, deciden ir a deliberar los dos jurados. Mientras estaban deliberando, uno de los jurados va al baño, pide ir al baño. Y cuando llega, ve que en el espejo del baño había dos carteles pegados escritos con computadora. Uno decía, voten bien, y el segundo cartel decía, sabemos dónde viven. Una amenaza. Era una amenaza. Por supuesto que lo que hizo el juez, circunstancial, digamos, el participante del jurado, fue avisar, por lo tanto, se suspendió todo el juicio. Se anuló el juicio, porque claro, esos jueces, esos ciudadanos, estaban viciados, no podían impartir justicia, no podían deliberar. El jurado, por supuesto, no eran libres para votar. Estaban amenazados. Se tuvo que dar de baja ese juicio, se tuvo que hacer de vuelta todo el juicio. Tuvieron que volver a declarar los testigos, las pruebas, con 12 personas nuevas. Y recién ahí se llegó finalmente a la juventud. Otra vez se hizo por jurado. Se hizo por jurado, porque esa era la modalidad, por supuesto. 12 personas nuevas que escucharon todas las pruebas y ahí decidieron que Monsalve, el taxista, la esposa, la instigadora de todo esto, la autora intelectual, y los dos ayudantes, si se quiere, el empleado y los sobrinos, sean condenados a prisión perpetua. En el caso de Chianese, lo condenaron, le dieron una participación menor en todo esto, a pesar de que fue quien la consiguió, el que dejó los audios, y le dieron 15 años de prisión. ¿Y le dieron más a los que lo ayudaron a Chianese que a Chianese? Sí, porque ellos participaron directamente del homicidio prendiendo la fuego a Agostina, porque estuvieron en el momento del crimen. Yo creo que deberían haber condenado a todos a perpetua. Por igual. Sí, y al datero también, al datero también. A ver, lo que me viene a la mente es el Tula. ¿Se acuerdan, Tula? Sí, claro. ¿Se acuerdan, Tula, que fue el entregador de María Soledad Morales? Sí, claro. Termina zafando por ser el entregador. Le digo, yo no sé qué le pasa a la justicia penal, que el datero no lo consideran partícipe necesario. Clarísimo, clarísimo. Porque sin él no se hubiera llevado delante el femicidio. Es un partícipe más que necesario, porque sin él no se podría ver esto. Todas las piezas para los partícipes necesarios. Y Mario, por lo tanto, debería haber sido condenado, que esto también hay que aclararlo, los 12 jurados dicen para nosotros son culpables. Ahora, quien imparte las penas o quien impone las penas, después sí es un juez técnico. Ahora, estas condenas no están firmes. No. O sea, que pueden apelar. Fueron apeladas y, ya lo explicamos mil veces, la justicia tiene sus tiempos. Perdón. Ellos apelan la condena y ahora hay que esperar que las instancias superiores condenen, confirmen o no. ¿Y hay alguien que esté detrás de la justicia de la víctima? Porque no estaba separado. No, no. Padres. Nadie, nadie. No, el chiquito que se quedó sin su mamá, tiene un papá que es adicto y que no puede ocuparse de él y vive con la abuela. Y yo me pregunto, ¿cuándo no esté más la abuela? Una muy buena pregunta, porque no hay nadie. Nadie. No tiene ningún otro familiar. Ese chiquito va a ir a parar a un orfanato, va a ser una víctima por siempre de este feminicidio. Ella tenía a su abuela, a su madre y a su hijo. Nada más. Y ese nene solo tenía a su madre y a su abuela. Ahora no tiene a su madre. Solo le queda a su abuela. Estás en el 7.